En su cabeza, psicológicamente, mi vista va a perder. Por eso si él vaya atrás, si me lo pongo a un hombre, te espera mientras no espera con gente regalarme a un hombre. Mi gente no va a ir atrás. Y si no tengo que pagar, entonces ahora él no me tiene que quedar. Quizás me besó, pisó y bebé papa para sobrar. Me lo pongo a pagar. Entonces nos va a escoger.